La espía No es cosa de celos, es que yo la siento mía todavía Y sigo sola, pasan los días y el tiempo cura, solo en teoría Te quiero aún, te quiero, búscame, 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 búscame Vuelve, vuelve, vuelve hacia mí, vuelve, vuelve y hazme feliz Si soy algo lo debo a ti, mi único vicio eres tú y necesito tenerte Vuelve, vuelve hacia mí, vuelve, vuelve y hazme feliz No soy nada, nada sin ti, no puedes dejarme, me quieres y debes volver Y sigo sola, pasan los días y el tiempo cura, solo en teoría Te quiero aún, te quiero, búscame, 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 búscame Vuelve, vuelve, vuelve hacia mí, vuelve, vuelve y hazme feliz Si soy algo lo debo a ti, mi único vicio eres tú y necesito tenerte Vuelve, 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 vuelve hacia mí Vuelve, vuelve, vuelve hacia mí, vuelve, vuelve y hazme feliz Si soy algo lo debo a ti, vuelve, 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 vuelve hacia mí Vuelve, vuelve, vuelve hacia mí, vuelve, vuelve y hazme feliz No soy nada, nada sin ti, vuelve, vuelve Vuelve, 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 vuelve